... Viajaría a La Paz, Baja California Sur, para hacer una visita de trabajo en una especie de escala técnica rumbo a Honolulu, donde participaría en la cumbre de la APEC, la Asociación de Países de la Cuenca del Pacífica, y de América del Norte, por separado otra cumbre con el premier canadiense Stephen Harper y el presidente Obama. Todo esto ha sido cancelado. El presidente de la República está con la viuda, la señora Cosío de Blake, y con su familia, y acompañado de su esposa, Margarita Zavala, reeditando, sin duda, el dolor de aquel encuentro, aquel martes de, le decía, 4 de noviembre de hace tres años, 2008, cuando el presidente Calderón...